En aulas interactivas como esta, la Policía Antinarcótico realiza cursos a los estudiantes de los colegios en Bogotá, con el fin de generar conciencia sobre los daños que causa el consumo de drogas. Esta ciudadela adaptada con herramientas tecnológicas, le permite a los niños tener una herramienta más para poder decir no al consumo de las drogas y sí a un estilo de vida saludable. Es un sistema de 20 preguntas, cada vez que el niño, el estudiante, elija una respuesta que le va a hacer daño a su vida, entonces el sistema lo devuelve. Esta estrategia que se desarrolla en todo el país ha permitido importantes resultados. En estos momentos lo que va corrido en 2013 a nivel nacional llevamos 9.997 estudiantes y solo acá en Bogotá llevamos aproximadamente 2.700. Estudiantes de las localidades de Ciudad Bolívar y Puente Aranda fueron los primeros en recibir las capacitaciones que han sido bien recibidas por todos los estudiantes. Que las drogas son malas y que si uno consume drogas lo puede volver loco y puede perder el conocimiento. La policía espera capacitar en el 2013 a más de 60.000 niños en la ciudad.